Así como está el volcán de chocolate en Argentina, que somos tan amantes del dulce de leche, también se inventó un volcán de dulce de leche. El dulce de leche o manjar, manjar blanco, arequí, pecajeta, son todas las denominaciones para este producto que es justamente la concentración de leche de vaca entera con azúcar, glucosa y al final un poco de bicarbonato para que dé este producto. Acá para este volcán la fórmula es muy simple, tenemos 400 gramos de dulce de leche de la calidad repostera o pastelera, que es una calidad un poco más espesa que la clásica que viene para untar tostadas. A esto lo vamos a mezclar con dos yemas, son 40 gramos, y dos huevos. En principio las yemas, colocamos los huevos y dos cucharadas de rum o de coñac. Esto lo vamos a colocar así. Si ustedes no quieren ponerle el rum o el coñac por los niños, le pueden poner dos cucharadas de leche, en ese caso, para poder justamente hacer que lo puedan comer todos. De todas maneras, en el horno un poco se evapora. Todo esto lo vamos a unir y después le vamos a incorporar 40 gramos de harina. Las ven enseguida, va a dejar esa rigidez que tiene el dulce para hacerse mucho más blando. La harina sí tiene que entrar muy suelta, por eso la vamos a tamizar a último momento, antes de incorporar. Y ahí que no quede ningún grumo. Y esto, así como está, lo vamos a trabajar hasta que se una la harina. Y después lo vamos a colocar en una manga y vamos a poder ya directamente rellenar los moldecitos que están enmantecados. ¿Ven? Ya unió. Listo. Los moldecitos clásicos que utilizamos para hacer los flanes, solamente los vamos a necesitar enmantecados y fríos. Con esta cantidad vamos a tener unos 5, quizás 6 volcanes de dulce de leche. Sí tenemos que tener previamente el horno puesto a 200 grados, es decir, un horno más alto que lo que habitualmente utilizamos para los budines, porque vamos a utilizar ahora horno a 200 grados por 5 minutos, para que toda la corteza se cocine, el interior alcance una temperatura que no tenga riesgo aromatológico de huevos crudos, y entonces poder ahí desmoldarlos y ya disfrutarlos. Y vamos a buscar entonces al horno los volcanes. Tenemos que ver justamente que estén completamente, yo les diría opacos justamente en la superficie, que no se vea del color que tenía la masa originalmente. Y entonces ahí ustedes les da un minuto o dos como para disponer los platos, poner la salsa y ya desmoldarlos. Exactamente con la manteca salen. Vamos a colocar un poquito de salsa y saber cómo está el interior. Y de todo ese corazón de dulce de leche que sale directamente para mezclarse con la salsa de chocolate. ¡Gracias!